¡Vamos! ¡Vamos, que el queso está aquí, señor! ¡Una ciego ya, señor! ¡Vamos, me aconsejé, comadre! ¡Vacá! Siga, pero con ánimo, culo culo! ¡Cada que se puede! ¡Estoy muerto, no! ¡Mire! ¡Mire el paisaje lindo! ¿Sabes, culo culo? ¿Me puedo dar un lujo aquí, culo culo? ¡Un lujo! ¡Me voy a poner a miar, culo culo! ¡Me voy a poner a miar! ¡Yo nunca! ¡Conchi, comadre! ¡Está seguro que esa hueva no está! ¡Mire pájaro, conchi, tu madre, te traje aquí, huevón! ¡A ver, a niar, huevón! ¡A ver, a niar, huevón! ¡Ahí es lo que es eso! ¡Me voy a mojar las patas, huevón! ¡Mire conchi, huevón! ¡Mire cómo me dejaste el zapato, culo! ¡Pájaro, huevón! ¡Mire cómo me dejaste! ¡Ah, suyo! ¡Mire conchi, comadre! ¡La lava! ¡La lava! ¡Ay, la tuya, conchi! ¡Ya, pájaro, culo! ¡No tenía ningún lado más, huevón! ¡Mire conchi, comadre! 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 ¡Mire conchi! ¡Mire conchi, comadre! ¡Mire conchi, comadre! ¡Mir conchi, comadre!